Nuestra isla se convierte en el escenario del largometraje Karma. Su directora Adriana Afonso lleva ya dos meses rodando los distintos espacios naturales de nuestra isla, como Teguisa y Famara, donde se han grabado espectaculares tomas aéreas. Surgió la idea de coger y por qué no rodar nosotros nuestra propia película aquí en la isla de Lanzarote. Los protagonistas de esta película son los también lanzaroteños Aciel Amador y Laura Ballestero. Sí, es la primera película. Y cuenta además con la participación de la presentadora de nuestra casa, Ana Yuri Galeme. Karma es un largometraje sin ánimos de lucro y todo lo recaudado se donará a asociaciones contra el cáncer. La película lo que trata es de dar a entender que todos estamos conectados y en algún momento de nuestra vida nos conocimos anteriormente. Tiene muchas facetas, va a ser muy completa. Esta película se estrenará a finales de año y garantiza drama, amor y mucha acción.